Yo, 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 tú mierda dice así, yo, yo, yo. The new to the new, to the all, yo, es el CTM del rap, ha, yo. Digan, wow, digan, yeah, digan, doble, a, digan, doble, a. Este nivel es la prueba fehaciente que Dios existe Al icon de real hip hop o también tus inter Soy el mister, el don en el coche de tu madre del micrófono Así que pon tus manos en el aire si es de corazón El problema no es que se crean Dios ni que se hagan El problema es que comen más de lo que cagan Es el típico aquel que quiere que diga Ahí viene él y mi perfil es más bajo que su nivel Indaga en los barrios y quietos de América Latina Un delfite en esquina que esquina disciplina disciplina De un continente y naciones unidas Traemos el rap que te imaginas Esos puños en el cielo Esos puños en el cielo Digan 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 Esto dice Esos puños en el cielo 2018 Como dice Digan Digan Hip Hop está vivo Digan Hip Hop está vivo Digan Hip Hop está vivo Hip Hop está vivo Digan Hip Hop está vivo Ni la pensé Solo disparé y le di al blanco No soy gánster No tengo ganas de asaltar un banco Menos hamster No es donde biblioteca ni santo Tú eres como mi ex, ya perdiste el encanto Te dijeron que rapeas bien, no es para tanto Si tu factoría volvería a morir en llanto Paga el phantom, vende el micro, rapeas de espanto Van dos skills por línea, pati, todo tu bando Vuelto el jefe, el anime que trece es de vocacer Necitas de color café, grame mi pime Espérate sentado si quieres que Deje esto que es lo que más me gusta de que pinté Mi primer graffiti, mi primer tag Alcé mi flag y dije puente alto Tiene la autoridad de quitarle la castidad A todos esos hijos de puta que se creen estrictos Pero estricto solo su falsedad Su pantalla, ya me gané mi medalla En calleja, callejones que reflejo en cada frase Tú no eres rapero ni con todo tu ropero La esencia en la esencia Así que chico ya no te disfraces Anota mis frases y chequea mis haces Bajo la manga, escucha Wilfred y la ganga Sientes dos compases, luego piensa que haces Llega el rap y empieza a bailar en tanga En club nocturnos para putos transvertidos Te metiste en líos, estás al arco Yo soy tío en el Barça, todo calza Será un golazo, levantaré la copa Y tú llorarás como un crío Siento el frío del sur, el vertedero del sur El revanero es mi sueño Mejor ve Fandagul con tu familia Luego abro un yogur Abre la boca y traga mi lecho Olvídate del glamour Mucho flow, poca rima es lo que veo hoy día Mucho mensaje, maricón, mucha melodía Estás perdido, puedo ser tu perro guía El olfato musical de un cano es su sabiduría Aún me acuerdo cuando seguidores me decían Omega vuelve a hacer ese hardcore que antes hacían Quizás hoy no sea del gusto de la mayoría Pero rapeo lo que siento Quizás mi única vía de expresarme Hoy rapeo lo que quiero Lo que me nace del forro de mis bolas Yo sé que soy rapero Otros buscaron fama pa' tener novia Sin tus hijos, sin su fama, su fealdad sería obvia Pero si en la vida, pochoro Pídeme lo que quiera Tengo más manos que oro Más disco que Camilo Sesto Más cobre que oro Soy un concho de tu madre Con agri, caqui como dice el coro Esos puños en el cielo Es el CTM del rap Digan el hip hop está vivo Digan el hip hop está vivo 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 Chia ¿Cómo está pasándolo mi gente? Quiero pedir un fuerte ruido Por mi hermano Fessi Chia Y seguimos, nos seguimos Dale nomás, Max Suelta Quiero ver a Caupolicán Que nos prendamos Y estemos saltando todos a la cuenta de tres Uno, dos, tres Saltando Yo, 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 yo Es el CTM del rap Doble A Si no te crees ni a ti mismo ¿Cómo esperas que yo te crea? Jugar al escapismo con un magos mala idea Ayer el dicho era No llueve pero golpea Hoy le doy clase de baile a la fea Voy con el que hay pela El de la cepa más fly De Maracay, desde Chile hasta Venezuela Y hemos llegado a la conclusión Que la unión hace la fuerza Que Latinoamérica es una sola nación Una escuela en acción Evolución del arte Se cuela de una lección Que esta cultura imparte A mí la religión que Creadicó en todas partes La fama, la tentación Que intentará cambiarte Pero nuestro objetivo como Maperos mantenerlo real A las 24 horas del día entero Para mí esto no es pasajero Es más que una pasión Más que tu fucking amor al dinero Quiero Quiero decirle todo a rima Que este naga Que soy como el perro Que quiere aprender La zorra que lo apaga Con la zorra que lo halaga No hay tiempo para groupies Aquí donde se come No se caga Esto es trabajo Llevado al profesionalismo Donde la paga Se leal con tus idealismos Cuida a tu familia Y respeta a tu barrio Que aquí no hay nada más noble Que ser real con uno mismo Esos puños en el cielo Es el CDM del rap Rap chileno Rap chileno Rap chileno Rap chileno Olimperio en la casa ¿Cómo lo está pasando mi gente, hermano? G, G, G Suéltalo, bro ¿Dónde están los baltilocos? Yo quiero ver Estamos saltando Una baltiloca Bien loca Bien loca ¿Qué? Sácate una baltiloca Bien loca Bien loca ¿Qué? Sácate una baltiloca Bien loca Bien loca ¿Qué? Sácate una baltiloca Bien loca Bien loca Sácate una baltiloca ¿Qué? Hoy desperté con C Con C Pues se atrajo la noche Que me lancé Ustedes, tú Concha, su padre Ya lo sé Volví a perder la llave No sé ni cómo vendré Todo empezó Cuando salía del trabajo Iba directo a casa Pero Me tomó un atajo Me tope a la garra Agarrándose con los de abajo Me gritaron pelado Correo, te agarrao Al carajo Tomé con una botichería Mi colega se zarpó Una baltica fría Me dije a mí mismo Esta noche es mía Después de dos horas Estaba en una comisaría No entendía No entendía Nada Este un año no me había Tomado dos javas Y en este A los pagos Le gritaba la noche Estaba en cara esa noche No me estaba lúcido No sé de qué la trabajaba No me salvaba el monipe No me la echaba Un estúpido Bebido Tupido Por baltiloca Rendido a la mina A la cura Alcohólico Me llorona para el choque Un que me enfoca Bien loca Sácate una baltiloca Y el sol me enfoca Y el sol beso foca Ahora cabrón que se saca Una baltiloca Bien loca Bien loca ¿Qué? Sácate una baltiloca Bien loca Bien loca ¿Qué? Diloca Bien loca Bien loca Sácate una baltiloca Bien loca ¿Qué? Bien loca Digan rap chileno Rap chileno Digan rap chileno Neno Neno Digan rap chileno Rap chileno Digan rap chileno El rap está en la casa Este temita que viene dedicado a todos los grafiteros, hermano Se llama Voy a pintar Suéltala, D.K. Match ¿Estás preparado para vacilar o no? Yo, 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 yo Las paredes voy a pintar ¿Cómo dice? Las paredes Yo, 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 yo Soy hardcore como una montana Mintando la ventana de una croma y las damanas de cemento Después de la jarana, los lamentos cremendo con esquina y banana Voy a pintar como D.V.E. o S.P.T. No te cuento que el 95 remete La periferia sur de Santiago la floría Y mi cuña la principal y arteria por donde vago Voy, voy, voy a pintar Luego, luego de vomitar En el beat, remeter el beat, kick up Con la mierda y una puta fuck ¡Casa, stop! Que trata del medio, que hace de tu muro, pita del culo Dijo una vieja y yo te juro que está aquí el sabor Foro, que no le cabe la alveja Dame dejarte una moraleja, dejarte por un muro Y antes de la calle no te mira la reja Por la calle De la voz vieja Vieja, tierra y armura Ya so, te pongo una queja Me dijo un paco Me dije flaco Ponte unos tacos Luego me va en malletas La única forma que conocí fue la lata de spray Que no lo que utilicé Voy a pintar Como dice Las paredes Voy a pintar Más fuerte Las paredes Voy a pintar Yeah ¿Cómo lo está pasando mi gente, hermano? Miren, invité a unos amiguitos Ellos son de la cuarta región De la Serena De ahí la antena, hermano Necesito un par de micros más, chicos Un fuerte ruido para mi gente de la pasta nuestra Chill Chill, chill Fuerte ruido para el señor Reyes Para mi hermano Snow Para mi hermano Majin Bu Yo, yo Chill Solta otro micro ¿Cómo están, cabros? Buenas tardes, hermano Nosotros somos la pasta nuestra Cuenta la gente arriba, hermano Chiqui, chiqui, chiqui ¿Qué pasa con la gente, hermano? La pasta nuestra está en la casa Yeah Yeah Quiero ver a todos saltando Todos los chucacos No hay jugo pa' los pagos Mi papel pa' moda Esto es un atraco Rap sucio con el que nacimos Crecimos Tu pesadilla volvimos A los chucacos No hay jugo pa' los pagos Mi papel pa' moda Esto es un atraco Rap sucio con el que nacimos Crecimos Tu pesadilla volvimos Yo sigo escribiendo Hardcore, metiendo ruido De vuelta al inframundo Reventándote el oído Así que apóyense Júntense todos los necesarios A lamentarse por ver que la pasta no ha caído Machaco siempre el mismo objetivo Y no cambio lo que digo Pa' ganar efectivo O que critiquen lo que haga Pienso o escribo Yo voy feliz de la vida Con mi rap agresivo Ustedes no estarán tranquilos A mí me quedan muchos años A seguir maltratando A tu mierda de rebaño Que no se te haga extraño Si me fumo unos caños Y todo lo que rapé Siempre termina haciendo daño A tu bandilla Y en estresas Que no sé qué se cree A puro Luis Guatón De la línea express Será por algo que a ustedes Nunca les compré Porque aprendí a hacer rap En la diecisiete y la veintitrés No podrán con el villano De Dragon Porceta El culpable de que se autoeliminara Dejera Estamos fumando de manera Y pasándola a tu grupo Juliado por la corneta Esto huele mal Desde aquel principio Volvió la pasta nuestra Tras horario En tu equipo Si prendemos el micro Llegamos a quitarte el hipo No bloquean esta loma Ni con bolsa Cipro Intenta detenerme Que tu estrategia se anula Traemos la mierda Que rap sucio se titula Maquéame la letra No te compro Sí, cula Que los pacos tienen deta Y la pata tienen tula Escúchatele niños Se pusieron fantásticos Más de estrella Y no brillan Ni el sonomático Tu paso en moda No habrá cambio drástico Las flores que te tiran Son de plástico Quería hacernos tierra Y no compramos machucao Tu caes con el rap Dándotelas Cuando te la has rehabilitado El pastita medio pega Hacela pa' al lado Basta nuestro rap Chileno y con estilo Patestado Pégate a la ley Y ponle una querella Estamos haciendo La vida bella Ya estamos por encima De la estrella Y todos chucamos A ver, rata empinando botella A los chucacos, botella y ron Hoy hubo pa' los pacos Mi papel pa' votar Esto es un atraco Rap sucio Desde que nacimos Crecimos Tu pesadilla Volvimos A los chucacos, botella y ron Hoy hubo pa' los pacos Mi papel pa' votar Esto es un atraco Rap sucio Con el que nacimos Crecimos Tu pesadilla Volvimos Llegó el CTM y la pasta Rapeo Desde los tiempos La teocasta Hemos vuelto más Diri que basta Tricky que small sky Ojalí mi pasta Que prende un porro Con el maillibú Y saca un agua El humo Con el humo Y tú Todos burraos Ogaña Por el paqueado Te interpastita Intermínate A su aplauso Agustiao En un baño cualquiera Pegándote pipazo Pero en la billetera Escuchando bachata También cumbia videra ¿Por qué? Porque la pasta No la escucha cualquiera Ponte gaga Los años están pasando Los siete se caen Proporcional La verga que están chumando Cuando estoy al mando Me siento Diego Armando Y tú te sientes como él Cuando estás inhalando Le seré en la cuenta Salto en la antera Directo al inframundo Y directamente a la pena Orden en la sala Maldita es mi escuela Tú no eres vieja escuela Vieja escuela es mi abuela Sando fuerte Pasta nuestra está devuerta Devuerta al inframundo Jamás con la pera suelta Chileno en la casa Eliminando la frontera Entre motas Llenan Ruido y borrachera Dos días amanecidos Sin perderlos el tío Callejones polvorientos De salones me hacen río La escuela en mi calle Aquí se representa Escuadrones de Chucaco Como el ritmo de los noventa El partida anda suelto Anda pagando por Chile Ensuciando las ciudades Desfabilando los giles Convirtiendo cada cuadra Hacen parte como una plaga Un bandilla de cobarde En cada vento nos paga Milajar Con amistad y compañía Lealtar al barrio Que viva la rebeldía Coleguita bajo el humo Elevando día a día Detentando a los fracos Coleguitos de la malparía Litros de cerveza Bajada como alemanes Litros poderosos No te metas con los canes Siempre damos jugo Ya no hay nadie que nos pare Somos más raperos Que la concha en tu mano A los Chucaco Bote y hierro No lluvos malos pagos Mi papel promota Esto es un atajo Rap sucio con el que nacimos Crecimos Tu pesadilla A los Chucaco Bote y hierro No lluvos malos pagos Mi papel promota Esto es un atajo Rap sucio con el que nacimos Crecimos Tu pesadilla Volvimos Crecimos Tu pesadilla Volvimos Crecimos Tu pesadilla Volvimos Crecimos Tu pesadilla Tu pesadilla Volvimos A los Chucaco Muchas gracias Cabro Quiero pedir Por tu pesadilla Volvimos Quiero pedir un fuerte ruido Por mi hermanito De la pasta Nuestra hermano Muchas gracias Eso fue el show De Omega Reconche En tu barra Ok ¡Suscríbete!